Bueno y cambiamos de tema, en el estado de Carabobo 12 personas perdieron la vida de forma violenta durante el fin de semana. Entre los casos está el asesinato de dos hermanos en la parroquia Miguel Peña de Valencia. Los cuerpos de los hermanos Alberto Artigas de 25 años y Jesús Artigas de 28 fueron hallados en el interior de su vehículo en el barrio Las Flores de Valencia. Familiares relataron que el menor de los hermanos trabajaba como taxista. Contaron que las víctimas salían de la casa de un tío cuando varios sujetos le pidieron una carrera, pero en el camión fueron asesinados de varios impactos de bala. En otro hecho de sangre ocurrido en el municipio de Los Guayos, un ciudadano asesinó a un sujeto que presuntamente intentaba robarlo. Testigos declararon que la víctima fue identificada como Jorgenis Martínez de 25 años. Se acercó al hombre para atracarlo pero este sacó un arma y le efectuó impactos de bala.